Morena Linda Canta tu quega, canta tu pena Canta, canta, canta mi morena Canta tu quega, canta tu pena Como el ruiseñor que canta en su rama Como la del mar que besa la arena Como repicar de alegre campana Si es mi amor morena ¡Lleva! Para calmar tu ausencia morena Para que deje ya de penar Te traigo un canto del matadena Para que lo aprendas a cantar Canta, canta, canta mi morena Canta tu quega, canta tu pena Canta, canta, canta mi morena Canta tu quega, canta tu pena Como el ruiseñor que canta en su rama Como la del mar que besa la arena Como repicar de alegre campana Si es mi amor morena Canta, 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 canta Mati negra linda Canta, 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 canta Canta tu quega, canta tu pena Canta, canta, canta mi morena Canta tu quega, canta tu pena Ah, qué triste haber sufrido, qué triste haber tenido La debilidad de amarte, ay, qué desconsuelo Ver que no puedes apartar de mí tu nombre y tu bondad Me es difícil reír, me es difícil de orar, me es difícil reír Qué debilidad, mi debilidad es quererte con toda mi alma Mi debilidad fue adorarte, mi debilidad es no poder olvidar de una vez todas tus cosas Mi debilidad es quererte con toda mi alma Mi debilidad fue adorarte, mi debilidad es no poder olvidar de una vez Todas tus cosas, mi debilidad es quererte todavía Es no poder olvidar de una vez todas tus cosas Mi debilidad es quererte todavía Olvídate, es cierto lo que dije, pero olvídate Olvídate, te dije que te amaba, pero olvídate Olvídate, olvídate Olvídate, y no piense jamás Que lo que sé de ti Alguien más lo sabrá Así es que olvídate Ya sé que me has mentido, pero olvídate Olvídate También yo por mi parte olvidaré Olvídate Olvídate Y no mientas jamás Llora un poco y olvídate 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 Y no me has mentido, pero olvídate 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 Así es que olvídate Ya sé que me has mentido pero olvídate Olvídate, también yo por mi parte olvidaré Olvídate y no mientas jamás Llora un poco y olvídate 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 Ay mira que te llevo dentro de mi corazón Por la saludita de la madre mía, te lo juro yo Ay mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú Y si mis pupilas te dicen mentiras se queden sin luz Por ti contaría la arena del mar Por ti Claro que la culpa no la tuvo nadie más que yo Yo que me reía de que esto acabara Y ahora llora y ahora lloro mucho porque se acabó Llévame por calles de hielo y amargura Ponme ligadura Ponme ligadura Que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú Y si mis pupilas te dicen mentiras se queden sin luz Se queden sin luz Tengo Música Anoche la luna, la luna lunera, se sentía muy triste en su solea Tomó su guitarra y entre unos pasitos rasgó unos acordes y se puso a inspirar La luna lunera, la cascabelera, un ritmo sabroso se puso a inventar Y a la luz divina que dan las estrellas, un mango por uno se puso a cantar Mambo, mambo, mambo por uno, mambo, mambo, para bailar La luna bailando estaba sonrita, su mambo por uno, bueno de verdad Mambo, mambo, mambo por uno, mambo, mambo, para bailar El sol que dormía tranquilo en su lecho, escuchó este mambo y no pudo aguantar Mambo, mambo, mambo por uno, mambo, mambo, para bailar Anoche la luna, la luna lunera, se sentía muy triste en su solea Mambo, mambo, mambo por uno, mambo, mambo, para bailar Este ritmo nuevo vamos a gozar, con la luna mira, vamos a bailar Mambo, mambo, mambo por uno, mambo, mambo, para bailar Este nuevo ritmo de ritmo sabroso, a todos los atros hizo despertar Mambo, mambo, mambo por uno, mambo, mambo, para bailar El sol que dormía tranquilo en su lecho, escuchó este mambo y no pudo aguantar Mambo, 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 para bailar En el café del vapor, de la bahía cubana Cantaba niña Isabel, que era la flor de la Habana Cantaba para la gente, de la tierra y de la mar Y nadie vio que una pena se enrocaba en su cantar Que cante niña Isabel, grita la marinería Que cante la flor morena, casi muerta y casi fría Ay niña Isabel, que tiene los ojos de noche cubana Ay niña Isabel, que tiene los labios con miel de banana Ahí te mata un querer, ahí te mata un dolor Que va por los mares vestidas de añil Ay niña Isabel, que si al agua se van tus suspiros Yo me voy de la Habana, siguiéndote a ti Que cante niña Isabel, grita la marinería Que cante la flor morena, casi muerta y casi fría Ay niña Isabel, que tiene los ojos de noche cubana Ay niña Isabel, que tiene los labios con miel de banana Ahí te mata un querer, ahí te mata un dolor Que va por los mares vestidas de añil Ay niña Isabel, que si al agua se van tus suspiros Me voy de la Habana, siguiéndote a ti Me voy de la Habana, siguiéndote a ti Faltabas tú, a pesar de la noche plena de luz y luna Bella como ninguna, bella como ninguna Faltabas tú Con profunda pena, triste yo buscaba Y no te encontraba Y no te encontraba, faltabas tú Mi guitarra sonaba Con sutil melodía, con sutil melodía Con sutil melodía, y de ti me acordaba Y mi canción tenía, la amargura infinita Que por ti yo sentía Faltabas tú, a pesar de la noche plena de luz y luna Linda las estrellas, faltabas tú Faltabas tú, a pesar de la noche plena de luz y luna Bella como ninguna, bella como ninguna Faltabas tú Con profunda pena, triste yo buscaba Y no te encontraba Faltabas tú Faltabas tú Mi guitarra sonaba, con sutil melodía Y de ti me acordaba Y mi canción tenía, la amargura infinita Que por ti yo sentía Faltabas tú Preciosa la noche, brillante la luna Linda las estrellas Faltabas tú 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 Música El día que te encontré, de ti yo me enamoré Que dicha tan grande Juanita tener tu querer Tú me dijiste te quiero, mucho mucho te quiero Mi corazón de amor con pasión palpitó Tú me has sabido comprender y ya me has dado A todo mi ser que tanto te he amado Pero mañana me voy, mañana me dejarás Y pronto, muy pronto Juanita, tú me olvidarás Juanita bonita Juanita bonita Juanita linda Juanita bonita Juanita de mi vida Juanita bonita Juanita bonita Juanita bella Juanita bonita Tú me dijiste te quiero Juanita bonita Juanita linda Juanita bonita Juanita bonita Juanita bonita Juanita bonita Juanita linda, Juanita bonita, Juanita de mi vida, Juanita bonita, Juanita bonita, Juanita bella, Juanita bonita, Juanita linda, Juanita bonita. Yo no debiera recordarte Porque tú ni mirarme quieres Yo no espero que tú me quieras Si tú nunca supiste amar así Yo no puedo comprender Que tienes tú Que no te puedo olvidar Que tienes tú Tu carita en jodical Que tienes tú Eres la única mujer Que tienes tú Por más que tú no quieras Tendrás que convencerte Que no hay en el mundo amor tan profundo Como el que siento por ti Por más que tú no quieras Tendrás que convencerte Que tarde o temprano Tú me darás todo lo que quieres Voy a averiguarlo pronto mi amor ¿Qué tienes tú? Si tú no me olvidas ¿Quién me va a querer? ¿Qué tienes tú? Si tú no me mimas ¿Quién me va a mimar? ¿Qué tienes tú? Voy a averiguarlo pronto mi amor ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Malagradecida Si tú no me quieres ¿Quién me va a querer? ¿Qué tienes tú? Si tú no me mimas ¿Quién me va a mimar? ¿Qué tienes tú? Voy a averiguarlo pronto mi amor ¿Qué tienes tú? Yo soy el punto cubano Que en la manigua vivía Cuando el mandí se batía Con el machete en la mano Con el machete en la mano Tengo un poder soberano Que me lo dio la sabana Le cantaría la mañana Brindándole mi saludo A la palma y al escudo Y a mi bandera cubana Y a mi bandera cubana Ay, por eso canto a las flores Y a la mañana te inspira Ay, le canto a Cuba querida La tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida La tierra de mis amores Ahora me encuentro en La Habana Que con sus playas en joya Donde nació Ángel del Cerro Y tan bendito Borbolla Y tan bendito Borbolla Aquí como en La Sabana Mi música espiritual Viene del cañaveral Representando al mandí A la tierra de Martí Y a la enseñanza nacional Y a la enseñanza nacional Ay, por eso canto a las flores Y a la manía me atristina Le canto a Cuba querida La tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida La tierra de mis amores Todito los españoles en la corrida Se gritan Y yo como soy llanero En la gallera le grito Que en vez de ole me digan El ole es una palabra Que no tiene explicación El guay tampoco lo tiene Pero me sabe mejor Que en vez de ole me digan Que en vez de ole me digan Que en vez de ole me digan Con guay se escribe Guajara, guarataro y guayabal Igual le digo a mi negra Si no me quiere besar Que en vez de ole me digan Que en vez de ole me digan Que en vez de ole me digan Que me digan Allá en oriente Que me digan En cubana Que me digan En Barcelona Que me digan En guayabal Que me digan Allá en Madrid Que me digan En Puerto Rico Que me digan Guayabal Que me digan En guayabal Que me digan Aquí en Caracas Que me digan En cubana Que me digan En Puerto Rico Que me digan En Barcelona Que me digan En guarataro Que me digan No me digan La miga Que me digan Guayabal Eva Yo me llamo Adán De todas primeras Te hizo Dios Mi compañera Sin ti no había paraíso Eva Yo me llamo Adán Yo seré tu amante Yo seré tu enamorado Tu mi novia Cada instante Eva Yo me llamo Adán Por ti seré artista Seré financista Gran conquistador Eva Yo me llamo Adán Y seré con gran razón Tu esclavo sin condición Juegala Aunque sea rubia o morena Yo te quiero a ti Eva El motivo de mis penas Tu siempre serás Eva En la moda que tú quieras Será para mí Eva Aunque quieras o no quieras Tu siempre serás Eva Y esclavo sin novia ¿Ves lo crees a ti novia? Y para mí Yo me llamo a ti Ya te quiero a ti Aunque sea rubia o morena yo te quiero a ti Eva, el motivo de mis penas tú siempre serás Eva, en la moda que tú quieras serás para mí Eva, aunque quieras o no quieras tú siempre serás Eva El sol invitó a la luna para una fiesta a bailar La luna se puso bella, fue con él a gozar Y cuando empezó la fiesta, la orquesta dejó sonar Esta fantasía moruna y el sol con la luna se puso a bailar Esta fantasía moruna y el sol con la luna se puso a bailar El sol invitó a la luna para una fiesta a bailar La luna se puso bella, fue con él a gozar Y cuando empezó la fiesta, la orquesta dejó sonar Esta fantasía moruna y el sol con la luna se puso a bailar Esta fantasía moruna y el sol con la luna se puso a bailar Esta fantasía moruna y el sol con la luna se puso a bailar Esta fantasía moruna y el sol con la luna se puso a bailar Esta fantasía moruna y el sol con la luna se puso a bailar ¡Bailar! Bailar, fantasía moruna y el sol con la luna se puso a gozar ¡Olé, olé, olé! Bailar, fantasía moruna y el sol con la luna se puso a bailar ¡Qué tontería! Diciendo que no eres fría Cuando todo el mundo sabe que sin mi amor tú te morirías ¡Qué tontería! Diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste que si me voy de una vez te mueres No sé por qué tú te empeñas en decir lo que no sientes Si el burro que lleva leña jamás enseña los dientes Son cosas de las mujeres que nadie puede cambiar Se ríen cuando la quieren y lloran si uno se va Se ríen cuando la quieren y lloran si uno se va ¡Qué tontería! Diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe que sin mi amor tú te morirías ¡Qué tontería! Diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste que si me voy de una vez te mueres Cuando una mujer te dice que te quiere hasta la muerte Ve preparando el velorio porque seguro te mueres No sé si es casualidad o si es cosa del demonio Que el hombre siempre se muere por culpa del matrimonio Que el hombre siempre se muere por culpa del matrimonio ¡Qué tontería! Diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe que sin mi amor tú te morirías ¡Qué tontería! Diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste que si me voy de una vez te mueres Cuando yo estaba soltero planchaba mis pantalones Y en todita la camisa me faltaban los botones Ahora que estoy casado tú te mueres de la risa Porque en vez de los botones me hace falta la camisa Porque en vez de los botones me hace falta la camisa ¡Qué tontería! Diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe que sin mi amor tú te morirías ¡Qué tontería! Diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste que si me voy de una vez te mueres ¡Qué tontería! Diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe que sin mi amor tú te morirías ¡Qué tontería! Diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste que ya no puedes vivir sin mi ¡Sin mi! ¡Sin mi! ¡Dame Le Becon! ¡Que Está Mojado! ¡Dame Le Becon! ¡Ay creeme, butterflies! ¡A tu Carita! Dame Le Becon! ¡Al Corazón! ¡Dame Le Becon! ¡A la Ilusión! ¡Me compraste con un beso! ¡Me ofreciste tu calor! ¡Me trataste con Depreción! Y esto no, 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 a la vuelta de tu esquina La lunita no miró, se creyó que me quería Y en la nube se ocultó Damele betón, a tus zapatos, damele betón Sin compasión, damele betón Está mojado, damele betón Mira que brilla el sol, damele betón A tu carita, damele betón Ay al corazón, damele betón Que se marchita, damele betón A la ilusión Ya llegó lo que esperaba Ya soy dueño de tu amor Los ojitos de tu cara Ya me miran con pasión Te casaste por papeles Te casaste por amor Y me diste caramelo Al detalle al formadío Damele betón A tus zapatos, damele betón Sin compasión, damele betón Que está mojado, damele betón Mira que brilla el sol, damele betón A tu carita, damele betón Al corazón, damele betón Que se marchita, damele betón A la ilusión Damele betón Damele betón a tus zapatos, damele betón sin compasión Damele betón que está mojado, damele betón al corazón Ya yo estoy cansado, ya yo estoy hasteado de tantos rumores Rumores que van, rumores que vienen cada vez peores Dicen que soy hippie, que soy sinvergüenza, los tantos rumores Pero no tienen nada de verdad, son simples rumores Si voy por las calles algunos me miran, yo sé por qué miran Que llevan por dentro la mente en veneno de tantas mentiras Por eso te digo que ya estoy cansado, que ya estoy hasteado Rumores que son en realidad, hay puras mentiras Me gusta el whisky, me gusta el tabaco y las buenas mujeres Me gusta la farra junto a mi guitarra pero con mujeres No soy un maleante, no soy un traficante Soy un estudiante y también cantante Y además soy un buen amante Me gusta el whisky, me gusta el tabaco y las buenas mujeres Me gusta la farra junto a mi guitarra pero con mujeres No soy un maleante, no soy traficante Soy un estudiante y también cantante Y además soy un buen amante Mira Yo vivo tranquilo porque ese es mi estilo No hago mal a nadie Pero cierta gente me mira de reojo con cara de alcaide A veces me digo debe ser envidia de algunos señores Que no tienen suerte como yo en cuestión de amores Ay yo no comprendo como tanta gente vive de rumores Tampoco me explico que algunos salvajes los llaman señores Ellos dicen siempre que soy un perdido, que no soy derecho Es que tienen envidia pero yo llevo pelo en pecho Me gusta el whisky, me gusta el tabaco y las buenas mujeres Me gusta la farra junto a mi guitarra pero con mujeres No soy un maleante, no soy traficante Soy un estudiante y también cantante Y además soy un buen amante Me gusta el whisky, me gusta el tabaco y las buenas mujeres Me gusta la farra junto a mi guitarra pero con mujeres No soy un maleante, no soy traficante Soy un estudiante y también cantante Y además soy un buen amante Y también cantante y además soy un buen amante Amaré Amarillo Limón, que color, color, amarillo limón, que dolor, dolor, amarillo limón. Amarillo Limón, que color, color, amarillo limón, que dolor, dolor, amarillo limón. La esperanza tiene un verde que parece el más bonito color, pero luego se convierte, se convierte en amarillo limón. ¿De qué vale mi cariño si yo vivo con los planos de la aurora? Pero el color amarillo yo lo he visto en el filo de tu alcoba. Amarillo Limón, que color, color, amarillo limón, que dolor, dolor, amarillo limón. Amarillo Limón, que color, color, amarillo limón, que dolor, dolor, amarillo limón. El color nace amarillo yo lo he visto, es amarillo limón, por luchar por tu cariño, tu cariño, voy a perder la razón. Amarillo Limón, que dolor llevo en la sangre que me arde, de lo mucho que te quiero. Pero me ha dicho tu padre, ay tu padre, si es verdad que te camelo. Amarillo Limón, que color, color, amarillo limón, que dolor, dolor, amarillo limón. Ese niño es un turnante que lo sepa el mundo entero, que se casó con la otra tan solo por su dinero. Ese niño es un turnante que lo sepa el mundo entero, que se casó con la otra tan solo por su dinero. Me casé por el dinero, le dije llorando un día, pero tú sabes de sobra, que solo a ti te quería, son las cosas de la vida, el dinero es lo que impera, y yo quise conseguirlo, viniera de donde viniera, y yo quise conseguirlo, viniera de donde viniera, si es. Ese niño es un tunante, que lo sepa el mundo entero, que se casó con la otra, tan solo con su dinero, ese niño es un tunante, que lo sepa el mundo entero, que se casó con la otra, tan solo con su dinero. En esta vida señores, con dinero todo se alcanza, y al pobre que nada tiene, le quedan las esperanzas, pasa un día y otro día, cuentan por el mismo cuento, como barco que se estrella, contra las olas del viento, como barco que se estrella, contra las olas del viento. Ese niño es un tunante, que lo sepa el mundo entero, que se casó con la otra, tan solo con su dinero. Ese niño es un tunante, que lo sepa el mundo entero, que se casó con la otra, tan solo con su dinero. Tu presumen el rocío, en la puerta de tu casa, presentando a tu marido, convidando a tu que pasa, yo no envidio tu dinero, que es dinero malgalao, con la pobre de mi novia, yo voy bien acompañado. Con la pobre de mi novia, yo voy bien acompañado. Con la pobre de mi novia, yo voy bien acompañado. Ese niño es un tunante, que lo sepa el mundo entero, que se casó con la otra, tan solo con su dinero. Tunante, 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 es un tunante. ¡Ya vale! Cuando empiezan a ser la mañana, y se asoman el ánimo y el sol, como suave inquietud de campana, van haciendo una dulce canción, es un canto de paz y esperanza, que nos llena de grata emoción. Es el canto de amor de Caracas, que nos llega con su bendición. La canción de Caracas, todo el mundo la canta, porque más el risueño le dio al caraqueño su canto mejor. La canción de Caracas, todo el mundo la canta, porque más el risueño le dio al caraqueño su canto mejor. La canción de Caracas, todo el mundo la canta, porque más el risueño le dio al caraqueño su canto mejor. La canción de Caracas, todo el mundo la canta, porque más el risueño le dio al caraqueño su canto mejor. La canción de Caracas, todo el mundo la canta, porque más el risueño le dio al caraqueño su canto mejor. La canción de Caracas, todo el mundo la canta, porque más el risueño le dio al caraqueño su canto mejor. La canción de Caracas, todo el mundo la canta, porque más el risueño le dio al caraqueño su canto mejor. La canción de Caracas, todo el mundo la canta, porque más el risueño le dio al caraqueño su canto mejor. Caracas, todo el mundo la canta, porque más el risueño le dio al caraqueño su canto mejor. La canción de Caracas, todo el mundo la canta, porque más el risueño le dio al caraqueño su canta mejor. La canción de Caracas, todo el mundo la canta, porque más el risueño le dio al caraqueño su canto mejor. La canción de Caracas, todo el mundo la canta, porque más el risueño le dio al caraqueño su canta mejor. La canción de Caracas, todo el mundo la canta, porque más el risueño le dio al caraqueño su canta mejor. Con un cuerpo muy bonito y muy gracioso en el andar, y unos ojos muy negritos que asesinan al mirar. Un clave de caracas, todo el mundo la canta, porque más el risueño le dio al caraqueño su canta mejor. Caracas, todo el mundo la canta, porque más el risueño le dio al caraqueño su canta mejor. Caracas, todo el mundo la canta, porque más el risueño le dio al caraqueño su canta mejor. Caracas, todo el mundo la canta, porque más el risueño le dio al caraqueño su canta mejor. Caracas, todo el mundo la canta mejor. Me ofrecen correr el mundo entero De amores y dinero Y me brindan un caudal A cambio me piden el velero Con más gracia y salero Que cruza por la mar Y es la quilla de azul esmeralda Y es la vela de blanco marfil Mi velero jamás tendrá precio Por eso a la gente le digo yo así Ni se compra ni se vende El cariño verdadero Ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero Para comprarlo Creeré que el cariño verdadero Que el cariño verdadero Ni se compra ni se vende La patria me quiso marinero Y yo le di sincero La flor de mi querer Con flecha clavo mi fantasía La luz de un nuevo día Comienza a florecer Y es la espuma del mar de mi sueño Que en un beso de luna y de sal Y las olas con son de guitarra Y las olas con son de guitarra Me llevan al mundo Mi viejo cantar Ni se compra ni se vende El cariño verdadero Ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero Para comprarlo El cariño verdadero El cariño verdadero Ni se compra ni se vende Besar es la cosa más sabrosa Si el beso se da con emoción Juntar una boca y otra boca Poniendo en el medio el corazón El beso ni se pide ni se roba El beso no se da por compasión Porque un beso nada más En verdad no sabe a nada Si no tiendo al mismo tiempo el corazón Para un beso en verdad se necesita Una boca y otra boca nada más Y un poquito de amor en la boquita Porque un beso sin amor no sabe a nada No es lo mismo besar que ser besado Si no tiembla al mismo tiempo el corazón Y por eso el besar y al amarse Necesitando todo Besar es la cosa más sabrosa Si el beso se da con emoción Pintar una boca y otra boca Poniendo en el medio el corazón Poniendo en el medio el corazón El beso ni se pide ni se roba El beso no se da por compasión Porque un beso no se da por compasión Porque un beso nada más En verdad no sabe a nada Si no tiendo al mismo tiempo el corazón Para un beso en verdad se necesita Una boca y otra boca nada más Y un poquito de amor en la boquita Porque un beso sin amor no sabe a nada No es lo mismo besar que ser besado Si no tiendo al mismo tiempo el corazón Y por eso al besar y al amar se necesitan Dos, dos, dos Dos, dos, dos Dos, dos, dos Dos, dos, dos En la noche silenciosa de Sevilla la Sultana Cuando el aire huele a rosa A clavelia mejorana Un suspiro hecho canción Lleva el viento por las flores Que le llega al corazón Al que vive sin amores Es una equivocación Estar queriendo y cantarlo Es una equivocación El querer hay que encerrarlo Muy dentro del corazón Y allí sufrirlo y llorarlo Aislada Por las tardes te quería Por las noches te soñaba Y llegando el nuevo día Como un loco te buscaba Y no sé lo que pasó Con lo tuyo y con lo mío Que el cariño se marchó Por las calles de los ríos Es una equivocación Es una equivocación Estar queriendo y cantarlo Es una equivocación El querer hay que encerrarlo Muy dentro del corazón Y allí sufrirlo y llorarlo Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!